hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 400 un 4 y dos ceritos bueno pues ya hemos llegado no sé cuántos episodios dándote la paliza con que íbamos a llegar al 400 y ya estamos ya estamos en el 400 así que nada en el siguiente será el 401 esto funciona así algo completamente inexorable el paso inexorable del tiempo y el paso inexorable de los episodios uno tras otro hoy de nuevo te vengo a hablar de mis primeros pasos en algo y es que al final es lo que tiene cuando estás tonteando cuando estás jugueteando con fuego normalmente no te decía a tu madre que cuando jugueteas con fuego por la noche te me habas pues aquí más o menos es exactamente lo mismo tanto juguetear con el tema de zettelkasten que al final cada vez cierto es que yo vengo desde hace ya pues te diría que unos dos meses tonteando con todo esto de zettelkasten inicialmente no me lo había planteado no me había bueno realmente sí que me había planteado dar el salto a zettelkasten pero bueno pues no había encontrado exactamente la motivación adecuada para ello sin embargo en estas últimas semanas que yo te diría que la vorágine me ha me ha sobrepasado por completo pues me he dado cuenta de que estoy aprendiendo una gran cantidad de cosas que estoy innovando no sé si decir innovar esa es la palabra adecuada pero sí que estoy metiendo muchísimos conceptos dentro de mi cabeza y sin embargo no lo estoy aprovechando de forma adecuada y no lo estoy aprovechando de forma adecuada porque no estoy tomando notas y no estoy tomando notas te preguntarás y por qué no tomas notas bueno pues no estoy tomando notas por la sencilla razón de que a lo mejor simplemente lo que ha aprendido ha sido cómo actualizar rust en mi equipo o cómo actualizar una aplicación utilizando ya hay en manjaro o cómo puedo en fin son pequeños detalles que dio ahí para esto voy a escribir algo pero es que realmente realmente y aquí es donde tiene toda la gran ventaja todo esto del zettelkasten pues la gran ventaja es que puedes abrir tantas notas como quieras notas de lo más pequeñas o lo grandes que consideres y luego ir modificándolas adaptándolas y haciendo lo que consideres con ellas no entonces esta ha sido una de las razones para pues para decidir dar el salto decidir meterme directamente y de lleno ya en el método zettelkasten que tampoco va a ser una gran renovación para lo que vengo haciendo habitualmente llegados a este punto probablemente te estarás preguntando pero qué es esto del zettelkasten de qué me está hablando este hombre no entiendo nada a lo mejor si me sigues de hace tiempo sí que ya sabes de qué va esto esto de zettelkasten es algo que bueno pues que últimamente se mueve mucho pero a través de otra serie de aplicaciones como pueden ser obsidian o alguna de estas incluso ángel de yugica está hablando de zettelkasten en fin que hay mucho movimiento en torno a esto así que probablemente hayas escuchado lo que es esto de zettelkasten pero si no lo has escuchado pues decirte que zettelkasten no es ni más ni menos que una caja de notas si simplemente es eso es una la traducción literal de zettelkasten es caja de nota punto pelota y al final bueno es un poco más allá porque es una metodología una metodología que te permite la gestión del conocimiento la gestión del conocimiento y la toma de notas básicamente es eso y esto es al final un poco lo que quizá a mí me faltaba esa pieza ese elemento del rompecabezas que que me hacía falta a mí en qué consiste bueno pues básicamente esto de zettelkasten lo único que consiste es en tomar notas y si no tomar notas pues ya puedes tener obsidian ya puedes tener zettelkasten o puedes tener lo que tengas que no te vale para nada lo importante aquí es tomar notas y cuantas más notas tomes mucho mejor esto es el objeto fundamental de este de esta metodología evidentemente tomar notas en sí no tiene mucho más básicamente es lo que he venido yo haciendo durante estos últimos digamos desde el 2008 en el que inicié el proyecto atareado punto es pues desde ese año he estado tomando notas notas que algunas se han visto volcadas directamente en el proyecto en atareado punto es y otras que simplemente han quedado bueno pues en ese cajón de notas lo que pasa que esas notas pues no cumplían exactamente las características que requiere el método de zettel notes y estas características base son básicamente que esas notas no sean notas sueltas sino que estén enlazadas y esto es un poco lo que viene a reconducir lo que te comentaba al principio del podcast que actualmente no estoy tomando notas porque como son notas tan reducidas pues no las tomo o sea yo normalmente cuando vengo a escribir un artículo ha sido por algo que he aprendido en un momento concreto y o algo que he estado experimentando durante un tiempo y que quiero materializar de alguna manera y la forma de materializarlo la forma más sencilla de materializarlo es hacer un artículo un artículo en el que volcar pues todo ese conocimiento o todo eso como te diría experiencia que he adquirido durante el paso del tiempo qué es lo que sucede pues que esto me lleva mucho tiempo escribir un artículo un artículo pues de algún tema concreto pues de algo relacionado con programación pues a lo mejor me puede llevar pues dos tres cuatro cinco horas o incluso más o incluso si por ejemplo tengo que hacer algún tipo de investigación pues a lo mejor me puede llevar varios días qué es lo que sucede pues que esto es mucho tiempo es mucha inversión de tiempo y es un tiempo que realmente desperdiciado y es desperdiciado porque si todo ese tiempo que he invertido en aprender todo esto lo hubiera consolidado mediante notas pues solamente sería coger todas las notas agruparlas juntarlas y volcarlas en ese artículo tan sencillo como eso vamos es que es de cajón es de ceter casting de cajón de notas si todas las notas las tienes ahí en ese cajón pues simplemente tienes que extraer aquellas notas que te interesan y componer el artículo componer el podcast componer el vídeo tan sencillo como esto claro pero para esto hace falta poder extraer todas las notas de ese cajón de notas y cómo extraerlas porque si te pones a revisar todas las notas pues casi vas a perder más tiempo buscando las notas que otra cosa la solución para esto pues la solución para esto es la metodología ceter casting que lo que consiste es en enlazar las notas enlazar unas notas con otras tan sencillo como esto no hay más simplemente es esto tener todas tus notas enlazadas de forma que por ejemplo si las tienes etiquetadas y dices bueno hoy quiero buscar o quiero escribir un artículo sobre ya y sobre este herramienta para instalar aplicaciones desde los repositorios abur bueno pues simplemente se trata de ir recogiendo ir buscando todas las notas que tengan etiquetado ya y ya lo tendría ya podría yo recomponer mi artículo de forma sencilla o simplemente yo estoy escribiendo escribiendo voy tomando mis notas voy haciendo mis cositas y un día digo a ver qué tengo sobre ya y he hecho mirada y digo ostras que tengo 15 notas sobre ya y puedo recomponer las todas y crear una única nota nueva con toda la construcción o dejarlas como están y a partir de ahí escribir mi artículo yo creo que está bastante bien yo creo que la idea es muy interesante yo creo que vale la pena y al final para mí tampoco va a representar un sobre esfuerzo adicional porque gran parte de todas estas metodologías ya la estaba implementando quiero decir tanto la parte de la toma de notas como la parte de referencias que ahora te comentaré pues esto es algo que ya llevaba realizando desde hace bastante tiempo cada uno de los artículos que publico que normalmente son artículos concretos en los que te hablo por ejemplo de pues no te sé decir algo de la terminal de envas pues a lo mejor te hablo de condicionales envas o por ejemplo todo lo que son las píldoras pitónicas las píldoras pitónicas por ejemplo son carne de cañón de un ceter casten porque cada una de las notas de las píldoras pitónicas pues son un concepto concreto que posteriormente vas a poder reaprovechar por ejemplo si vas a escribir un artículo más complejo en el que quieres hacer referencia a varios de las píldoras pitónicas por ahí puedes atacar todo este tema con lo cual yo lo veo realmente muy interesante y donde no voy a tener que hacer una gran inversión de tiempo en fin quiero decir actualmente por ejemplo estoy implementando una aplicación para la gestión de notas algo muy meta como estás viendo y que está implementada en ras y de la que ya te hablaré más adelante por allá por septiembre que ya te contaré que estamos montando ahí un temita bueno como te decía actualmente esto yo solamente estoy haciendo la parte de la pie y estoy desarrollando la con con un framework que se llama actis yo con actis no había trabajado nunca con lo cual pues no hago más que pues descubrir cosas nuevas aprender saber cómo funciona saber cómo tengo que levantar la web saber cómo la tengo que actualizar todo este tipo de cosas las estoy aprendiendo ahora y qué es lo que sucede por lo que me está sucediendo es que no estoy tomando notas de nada porque a lo mejor un día aprendo pues simplemente como pues no sé decirte cómo utilizar la sincronía con actis luego cómo puedo añadir a actis su aguer cómo puedo añadir un middleware para hacer toda la autenticación de usuario todo este tipo de cosas que a lo mejor a ti te suenan ahora chino si comprendes que son cosas muy concretas cosas muy puntuales y que bueno pues simplemente por eso porque a lo mejor son una decena de líneas pues simplemente no las escribo y qué es lo que sucede pues que se pierden se pierden de forma absurda porque si todas esas notas en lugar de que se perdieran las pudiera ir recopilando pues tendría posteriormente un artículo o una serie de artículos en referencia a cómo he montado una api utilizando ras actis middleware swagger como he hecho testing todo eso lo puedo montar lo puedo contar de la misma manera pues por ejemplo todo el tema de la actualización de los repositorios todo la actualización por ejemplo de las extensiones que estoy haciendo para no mes él bueno pues esto de las extensiones de no mes él como va evolucionando evolucionando y cómo va cambiando pues cada día aprendo cosas nuevas incluso pues estudiando el código de otros pues vas descubriendo cómo puedes hacer widgets o cómo puedes hacer determinados cosas que antes no sabías si esto en lugar de dejarlo en mi cabeza pues lo fuera anotando lo fuera incluyendo pues iría construyendo mi cc de mi cc de casta y eso es precisamente lo que quiero resolver y eso es la razón en pocas palabras para intentar dar los primeros pasos con el método cc de casta y esto es un poco el presente la situación en la que me encuentro ahora mismo es decir ahora estudiando preparando lo que va a ser la próxima temporada la temporada del 2022 2023 es decir a partir de septiembre sí sí ya la estoy preparando no me llames loco pero ya estoy preparando porque ahora nos vamos a meter en el mes de agosto y durante el mes de julio tengo que hacer muchas cosas para para la nueva temporada bueno pues enfrentándome a esta situación me he dado cuenta pues un poco de estas reflexiones que te acabo de decir en que mucho tiempo falta pues de que muchas de las cosas que he aprendido y te puedo decir que he aprendido muchísimo este año sobre todo lo que te estoy contando sobre ras sobre python sobre en fin distintos módulos de python módulos para hacer todo tipo de cosas de ras exactamente lo mismo pues todo eso no está notado en ningún sitio se ha quedado en el olvido todo lo que ha aprendido de manjarro lo he perdido todo porque porque no lo ha notado y a lo mejor eran cosas tan sencillas como como a cómo instalar una aplicación utilizando ya y como desinstalar la aplicación como en fin todo ese tipo de cosas pues son cosas relativamente cortas que podría haber anotado bueno pues como te decía en ese punto digo y haciendo una reflexión con la mirada atrás he llegado a la conclusión que pues que habría que ponerle solución a esto y una buena solución era ésta qué es lo que voy a hacer a partir de ahora con todas las notas que he estado tomando hasta ahora pues nada porque claro a mí me surge la tentación de empezar a editar todas las notas y añadir la parte que le falta que es la parte de la meta de información es decir enlazar todas las notas unas con otras poderlas enlazar utilizando pues todo lo que se refiere a las etiquetas utilizando enlaces pero claro esto teniendo en cuenta que ya tengo más de 1500 notas pues va a ser un verdadero infierno con lo cual he decidido por ahora dejarlo tal y como está no voy a tocarlo voy a dejarlo perfectamente en su sitio sincronizado pero en su sitio y luego conforme vaya utilizando ya veremos qué es lo que voy haciendo así que ese ha sido el presente el pasado y también te he contado el futuro hacia dónde voy pero cómo son las notas cómo son los zettels porque al final zettel casten casten será caja zettel será nota no bueno en fin pues las notas están compuestas de tres partes una primera parte que es la parte de la meta información donde está básicamente el índice la clave el cómo te digo si el índice el índice único que identifica a esa nota ese índice único es el que va a permitirte posteriormente buscar las notas poder enlazar una nota con la otra de una forma relativamente sencilla bueno pues con esta es la parte importante luego aparte de eso puedes poner una nota de cuando se ha creado una nota no una meta etiqueta una etiqueta de cuando se ha creado cuando se ha editado cuando se ha modificado pues algunas cuestiones como qué tipo de nota es por supuesto las etiquetas toda esa parte va en la parte de la meta información luego está el cuerpo que es donde va en sí todo lo que es la nota y en ese cuerpo además vas a tener que poner enlaces enlaces a otras notas el enlace va a referir única y exclusivamente en mi caso porque he decidido hacerlo así el como enlace el título del de la otra nota pero claro necesita un contexto y este contexto se lo tienes que dar tú es decir tienes que escribir y decir básicamente y tal no sé no sé cuántos pues esto lo puedes buscar en esta parte o para resolver este tema he hecho esta cosa y eso lo tienes que poner para darle un contexto y que sea el que te motive a visitar porque al final los enlaces son enlaces que sí que una palabra te puede dar una buena idea de hacia dónde vas o el título del de la nota te puede dar bueno pues una una idea exacta de hacia dónde vas pero necesitas un contexto y luego por último son las referencias es decir en qué o qué has utilizado para básicamente escribir ese artículo escribir esa nota esto es algo que hago habitualmente si ves en los artículos que puedes encontrar en atareado punto es o los los tutoriales normalmente todos van acompañados de las referencias salvo que se me haya pasado habitualmente siempre hago mención a pues de dónde he sacado el artículo o qué fuentes he utilizado para documentarme etcétera etcétera y esto es algo importante también en la parte de etcétera nos yo entiendo que se refiere siempre a fuentes externas con lo cual son enlaces de toda la vida no son los enlaces propios de etcétera nos la siguiente parte importante lo que se refiere a las notas pues es cómo conectar las notas y en este sentido hay dos partes fundamentales que ya te comentado una parte que son las etiquetas que las vas a colocar en la parte superior en la meta información y otra parte que también es muy importante es la parte de los enlaces los enlaces van incrustados en el propio cuerpo de la nota y son los que te van a llevar de un sitio a otro y realmente son importantes y ahí es donde precisamente tengo un poco de problema y es porque claro para una nota esto es fantástico porque me va a permitir moverme de una manera relativamente sencilla entre notas pero a la hora de llevar esa nota a un artículo pues tengo que ver todo un artículo de atareado punto eso a un capítulo de un tutorial pues tengo que ver todavía cómo casarlo esto es esto es algo que tengo pendiente porque como te digo estos son mis primeros pasos ya veremos dónde dónde me lleva esto y luego por último para terminar de casar todo esto están las notas estructurales o lo que yo he venido a llamar simplemente índices pues una nota estructural o un índice simplemente es una recopilación de notas por ejemplo en mi caso que habitualmente lo que estoy haciendo son muchos bueno muchos no pero ya tengo varios varios libros pues estos libros al final son recopilaciones recopilaciones de artículos más o menos modificados pero recopilaciones de artículos con lo cual es al final crear un índice que recopile todos estos o por ejemplo si estoy haciendo un tutorial sobre bim pues lo suyo es que recopile todas las notas referentes a bim en un único en una única ctl en una única nota y esto es lo que vienen a ser las notas de estructura o notas estructurales o índices o como lo quieras llamar bueno esto es todo lo que se refiere a la parte conceptual de lo que quiero hacer con esto de ctl notes y que ya veremos dónde me lleva la parte de cómo te diría la parte material de cómo estoy implementando esto bueno pues lo estoy implementando de dos maneras por una parte en linux en mi escritorio básicamente lo estoy utilizando con neobim esto ya te lo podías imaginar no te he descubierto nada estoy utilizando neobim como herramienta pero como bien sabes neobim al fin y al cabo pues si lo instalas sólo hace poquito lo puedes utilizar para escribir pero toda la parte de relación entre notas toda la parte de cómo te diría yo de la meta información las etiquetas todas esas partes no la tienes bueno pero sí que sabes que una de las características fundamentales de ctl notes dio perdón de ctl notes de neobim es precisamente que te da la posibilidad de personalizarlo a tu medida oa tú de acuerdo a tu forma de trabajo a tu flujo de trabajo y esto lo hace fantásticamente y lo hace tan fantásticamente que hay una es una extensión un complemento que se llama telecast en que va a las mil maravillas es una verdadera pasada para funcionar con esto sé que hay otros métodos sé que tienes obsidian sé que hay gran hay aplicaciones que están única y exclusivamente dedicadas a esto pero yo no quiero salirme de mi ecosistema de aplicaciones y como con neobim actualmente estoy tan sumamente satisfecho quiero permanecer en él así que he encontrado esta herramienta decirte que te permite hacer todo lo que te puedes imaginar plantillas se relaciona directamente con el calendario para que puedas crearte un diario te permite incrustar imágenes en fin te permite hacer todo tipo de cosas es una pasada y yo creo que ha sido una de las razones principales para la que por las que me he visto como te diría dirigido empujado enfocado directamente al método del casting por supuesto también está todo el entorno que también me ha ido llevando un poco a ello y luego había otra parte importante que no quiero dejar de lado que es la parte de android actualmente estoy utilizando básicamente notas en android no tomo nunca jamás pero lo que sí que hago habitualmente en android es tomar capturas capturas de alguna página web que me interesa o alguna nota que me interesa o sea no describirla sino una nota que veo en una página web pues llevármela directamente esto normalmente lo hago con walabag pero quería ir un paso más allá y quería hacer o quería tenerlo sincronizado todo en el mismo sitio así que yo creo que ha sido ángel también la otra parte que me ha ido empujando ángel de yugic el que me ha ido empujando también a todo esto de cternodes que es precisamente la herramienta que estoy utilizando en android y que también ha sido digamos el detonante el que me ha llevado a pues a seleccionar todo esto y por último claro una cosa está en linux otra cosa está en android y cómo casa todo esto cómo lo tengo todo unido bueno pues todo lo tengo unido con algo que ya te conté en el episodio 387 del podcast que titule gitea o que no te despiste el brilli brilli y esto es precisamente lo que temo que me pueda suceder ahora que me haya despistado el brilli brilli del fetel casting esperemos que no vaya básicamente lo que estoy haciendo es con android o sea con fetel notes en android sincronizar contra gitea y en mi equipo también sincronizar contra gitea y luego pues básicamente con kit que es con lo que mejor me muevo así que pues un poco esta es la solución completa por una parte gitea por otra parte fetel notes para android por otra parte telecasten junto a neobim en linux y esto hacen el conjunto total donde irá a parar todo esto bueno pues esto ya te lo contaré más adelante cuando cuando vea cómo funciona todo sí que te tengo que decir que la parte de linux la parte de ceter casten con neobim bueno telecasten junto con neobim la estoy utilizando desde hace aproximadamente unos dos meses en modo de prueba o sea quiere decir que hay artículos que sí que los he hecho de una manera otros artículos los he hecho de otra y he estado un poco viendo a ver cuál era la mejor manera de pues llevar esto un poco todo cara adelante más o menos ahora lo tengo enfocado ahora veremos si el enfoque que le he dado es el enfoque adecuado me faltaba como te decía la parte de android pero yo creo que con esto la tengo solucionada he tenido algunos problemas con el tema de las sincronizaciones ya veremos si con las lo que he hecho últimamente he conseguido resolverlo todo y si he conseguido resolverlo todo yo creo que aquí lo tengo perfectamente si no tendré que hacer algún invento para poder resolver las las posibles situaciones en las que haya algún tema de problemas con git ya veremos y nada más esto es lo que te quería contar para el episodio número 400 ha sido un episodio bastante denso un episodio que ha venido a ser como una losa estamos hablando del episodio 400 un episodio que marca un antes un después evidentemente hemos pasado del 300 al 400 y eso es siempre un antes y un después espero que lo hayas disfrutado y si lo has disfrutado te pediría encarecidamente dos cosas la primera cosa es que me cuentes cómo tomas tus notas si es que tomas claro si no tomas notas evidentemente no vas a contarme nada y la segunda es recordarte que actualmente atareado con linux está en spotify con lo cual esa valoración de cinco estrellas que creo que son estrellas en spotify será fantástico para dar a conocer este proyecto y que lo conozca mucha más gente y poco más espero que te haya gustado de corazón espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que te haga por lo menos reflexionar igual que he estado reflexionando yo sobre todo lo que estaba haciendo espero que te haya gustado sinceramente bueno y poco más que decirte recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con zettelcasten telecasten neobim y zettelnotes mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes en el episodio número 401 hasta luego